Bueno, se terminó 31 de mayo, 31 de mayo, se fue mayo, así, o sea, ¿vos te das cuenta que era ayer y estábamos en enero? ¿Se fue volando de verdad, mismo? ¿Son comentarios de vieja? Sí, me los puedo permitir porque ya cumplí 60, ¿vieron? No, pero usted por ejemplo, que es un veinteañero, ¿se le fue rápido el año? ¿Verdad? Ayer estaba en verano, exactamente. ¿Y por qué no se va al Caribe a disfrutar del calor? ¿Por qué? Porque prefiere estar acá trabajando. Ah, está comprometido con un exitoso programa de streaming que está haciendo. ¿Quiere que nosotros le demos difusión desde este sitio? Dígame que sea... Después, miré que no le voy a cobrar. Tak, o sea, y el patrón no está. Ah, está, porque vio que el patrón no está acá. Hoy no está en el piso el patrón. El patrón a veces que no lo puede. Lo decimos bajito, por las dudas, vio. Siempre algún infiltrado que le puede contar, pero está. Sí, hace mucho calor. Y Caribe invité a no trabajar. Yo, para mí, el calor es para gente que tiene dinero. Porque es como tipo, ah, playa. ¿Viste? Como... ¿Trabajás cuánto? Dos horas, tres. Más de eso no vamos a trabajar. Para mí, para mí va por ahí. ¿Eh? Sí, el horario justo. Tres horas. ¿Cuándo querés que trabajéis? Tres. Tres horitas te meto en verano. No está mal, ¿no? Bueno, la luna sigue en Pisces. Por eso seguimos hablando pavadas con quien dice. Porque vos estás de mañana diciendo, dale, Lourdes, decime qué pasa. La luna sigue en Pisces, por supuesto. Pero ahora está entre Saturno, que está a los 18 grados, y Neptuno, que está a los 29.39. Y te digo que Saturno está a los 18.43 y la luna está a los 21.08. ¿Viste? Seis numeritos te dije. Seis numeritos te dije. Bueno, está en eso. Aries, vos continuás con esta energía que decís, cuidado, mantené la calma, evita enfrentamientos, no te apures para nada. Y tu carta es la carta de la muerte. La muerte está diciendo algo va a cambiar. Pero, pero, a ver, si algo cambia, va a cambiar solito. Vos no te preocupes. No, es como, ¿viste lo que te iba a pasar estos días? Ibas a estar como una topadora. Y te aviso que dentro de unas horas nada más, la luna te va a estar visitando. Y a vos no te conviene estar como una topadora. En realidad tenés que pensar, bueno, pasa esto, lo acepto, lo veo, lo observo, pero tampoco me rasgo las vestiduras por esta situación. Creo que vamos a tener que aprender todos a darnos cuenta que hay cosas que van a ser así siempre. Entonces, especialmente vos, Aries, que tenés todos estos planetas, porque está Saturno, está la luna, está Neptuno, todos ahí atrás. Y vos decís, ¿qué está pasando? ¿Qué me pasa? Tranqui. Las cosas que suceden van a suceder sea como sea. O sea que vos, tranqui, de verdad. Vamos con Tauro. Momento de independencia. Tauro quiere hacerse cargo de cosas diferentes. Y tu carta a la reina de espadas. Qué tajante que estamos hoy todos, che. La reina de espadas dice, no me importa, no te escucho. No vas a aceptar nada que no te guste, que no quieras o que te parezca equivocado. Es como yo voy para allá, no me importa, no me gusta. Es como, ¿viste? Como una cosa como muy, ¿qué te diría? Sin gusto. Es como, no me voy a detener en esto que me querés hacer perder tiempo. Y de verdad, no pierdas tiempo. Porque si perdés tiempo, capaz que no está tan bien. Vamos con Géminis. Momento de conectar con el logro, los objetivos, las cosas buenas que te están sucediendo, que son muy buenas. Tu carta es el 10 de copas. Celebración para Géminis. Celebración para Géminis. Tengo grandes amigos que cumplen este fin de semana. O sea que, bueno, celebrar. Celebrar la vida, celebrar lo que te sucede, celebrar las elecciones que has tomado en tu vida, celebrar la realidad que estás viviendo. Hay mucho para celebrar, por lo tanto, es eso mismo, ¿no? Celebrar desde el ánimo, desde lo más bonito que hay. Cáncer. Bueno, cáncer, estás en un momento donde tal vez tengas que hacer un viajecito por la profesión que no estabas esperando. Y vas a decir, no, ahora me vuelvo loca. Vienen cambios en lo profesional y tu carta es el 5 de copas. Hay algo que dejar, hay que dejar ir. Hay que soltar algo. Hay que darse cuenta que con todo no se puede, ¿viste? Este, el otro día miraba, hace unos cuantos días, miraba las terribles inundaciones y decían, bueno, ¿qué agarra a las personas en ese momento, no? Entonces, todos decían, no, no. O sea, entra una cosa, dice, ¿por qué tenemos que ir a rescatar las mascotas? Había un rescate de mascotas. Entonces, ¿por qué la gente no se lleva las mascotas? Entonces, lo que explicaba un psicólogo, que en realidad decía que en un momento tan, 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 tan difícil, realmente, el instinto de supervivencia es, me salgo yo, ¿no? Entonces, es como, a veces uno no puede ni pensar que va a intentar o que puede dejar algo que ama tanto como sus mascotas. Y sin embargo, en esos momentos, de verdad que sí. Entonces, pasa algo contigo hoy, cáncer, que es, tengo que dejar algo que realmente quiero, me duele terrible, pero me tengo que salvar yo. Entonces, se te va a levantar un poco como el egoísmo, ¿no? Como esta cosa de yo primero, que me parece que está, que me parece que está bien, que me parece que es lógica. Vamos entonces ahora con Leo, momento de transformación, muy gran, gran momento de transformación, pasional el momento de hoy también, ¿eh? Y tu carta es el caballero de oros, algo lento, pero seguro que viene. Hay soluciones económicas que te vienen muy bien, hay resultados económicos que empiezan a aparecer, que empiezan como a darte como un sentimiento, una sensación de, bueno, de tranquilidad, de placer, ¿no? De como así, como de sacudirte la espalda. Creo que empiezan a haber soluciones que lentamente, de verdad, las empezás a sentir muy bien. Virgo, momento de conectar con el otro, desde un lugar muy importante. Creo que es momento de conectar con tu pareja, con tus socios, con las personas con las que estás siempre. Y tu carta es el rey de copas. Gran estabilidad emocional. La emoción es súper importante. Hay como una cuestión emocional que tiene que ver con esto de plenitud emocional. Entonces hay una plenitud emocional que se complementa con el vivir en pareja o el estar con una persona que te gusta o el estar solo y decir estoy completo, no importa. Pero sentirte en plenitud y en esta cuestión de satisfacción de la plenitud que me parece fantástica. Vamos entonces ahora con Libra. Este es el momento de... Sigue siendo un momento muy limitante. Sigue siendo un momento que no sabés cómo barajar los tiempos, ni los días, ni las horas, ni las nada. No sabés ni cómo estoy parado. Pero bueno, se puede. Vamos de varas que es el éxito. Gran momento para vos, de verdad. Esta es una situación muy agradable, muy, muy... Hay algo que es muy interesante, que creo que, bueno, que te viene muy bien, que te ayuda, que te acompaña, que te permite estar en una situación de beneficio en este momento. Pero por sobre todo saber que esto tiene que ver con tu salud y con tu trabajo. O sea, un éxito frente a la salud, un éxito frente al trabajo. Scorpio, momento más que creativo. Un momento divino, fantástico. Pueden surgir amores que hasta ahora no habían surgido. Romances. Pero esta cuestión de que me enamoré de algo también, ¿no? Que también puede pasar. La Rueda de la Fortuna habla de este momento de movimiento, de cambio, de transformación. Esto que no esperaba. O que sí esperaba, pero no es como yo lo esperaba de alguna manera. Hay como una cosa muy, muy interesante que te genera un cambio en este momento. Puede ser un viaje, puede ser una transformación en tu trabajo, en tus estudios, en tus vínculos. Algo sin duda va a cambiar. Vamos con Sagitario. Momento de estar en casa, en familia, conectando con los que querés. En contacto verdadero con quien te importa y con quien querés. Creo que esto es así, para marcar con flujo, ¿no? O sea, es un gran momento. Y tu carta es el 7 de varas, que habla de las competencias. Habla también de esta cuestión de estoy en un lugar que me he ganado y hoy por hoy viene gente como a querer estar en mi lugar. No, este es mi lugar. Y si es mi lugar, tengo que protegerlo y cuidarlo. Con ese egoísmo saludable que todos debemos tener. Entonces, bueno, es como esto. Este egoísmo saludable que todos debemos tener, que creo que es súper importante. Vamos con Capricornio. Momento de comunicación, de negociación, de venta, ¿no? Esta cosa de, bueno, de hablar, de comunicar, de decir, decir lo que tengo que decir, decir lo que para mí es importante decir. Y tu carta es el mago. O sea, que no hay duda que todo lo que vayas a decir ahora es oportuno. O sea, no tengas miedo. Esto que decís, no, pero si lo digo ahora y será momento. Yo creo que todos los momentos son momentos para decir. Lo peor de la vida es quedarnos con algo trancado, con algo no dicho, ¿no? O sea, yo creo que eso es como verdaderamente lo peor de la vida. Lo digo porque creo que este es el momento para decirlo. Y esto es así. Acuario, la Luna todavía visita tu sector de la economía y este contacto con tus recursos hace que sientas que todo parece como arreglarse o solucionarse. Creo que esto es interesante para vos. Tu carta es el 7 de oros. Todo lo que invertiste va a tener como su retribución. Todo lo que invertiste va a tener como su paga, va a tener como su... Sí, su retribución, ¿no? Es como nada de lo que vos invertiste se va a perder, ni energéticamente ni económicamente. O sea, todo tiene, todo va a estar bien. Y Pisces, momento donde la Luna está menguando en tu signo, está en contacto con Saturno, está en contacto con Neptuno. Esto hace que estés en contacto con tu interior, que te des cuenta que hay cosas que verdaderamente son... A veces no son tan fáciles, pero tampoco son tan difíciles. Momento de comienzo, a pesar que sea menguante, tal vez que tengas que ir hacia adentro para después lograr realmente ir hacia afuera. Y tu carta es la carta de los enamorados, tomando decisiones que son sumamente importantes. La carta de los enamorados es la carta de la decisión. Cuando yo comienzo mi camino de la Luna, cuando la Luna me visita y comienza mi mes lunar, tiene una cosa así de claridad. Cuando nosotros tenemos claridad en nuestras emociones y claridad en nuestra mente, nos genera una cuestión de poder elegir sin culpa o poder elegir con claridad. Bueno, hoy todo lo que elijas lo vas a elegir desde la claridad. Y lo vas a elegir también desde esta cuestión de voy hacia allá, voy con esta idea, voy en busca de esta situación. O sea, que empiezan a solucionarse cosas que verdaderamente son más que agradables y que pueden ser más que suficientes. O sea, creo que hay bastantes oportunidades en el día de hoy para vos. Creo que eso es súper importante, que lo sepas, que las oportunidades o las ofertas que hoy vas a recibir son muy interesantes. 094-027-992 es nuestro teléfono, ahí te comunicas con nosotros por WhatsApp. Tenés toda la información que necesitas, las cartas natales, las consultas con Natalia, las consultas conmigo, las consultas por Zoom, las presenciales, los talleres, toda la información que está ahí. Y también seguidme en Lourdes Ferro en Instagram y Lourdes Ferro en TikTok. Nos vemos, que estés muy bien, nos vemos en la tarde. ¡Gracias!